Anuncio por cierto de que se destina 150 millones de pesos para el constituyente de la Ciudad de México y bueno pues para tener los pormenores de lo que está sucediendo respecto al constituyente agradecemos mucho el que nos tome la llamada del licenciado Mauricio Tave presidente del PAN en la Ciudad de México y bueno pues lo saludamos con mucho gusto licenciado, diputado, que tal, que gusto saludarlo licenciado Mauricio Licenciado Mauricio Tave Saludos con gusto, pues mira ya estamos a unos, un par de semanas de que se tome protesta la asamblea constituyente y hemos hecho el llamado al gobierno para que acelere el paso por lo menos en el acercamiento de posiciones respecto al proyecto de constitución y en la organización del constituyente que vayamos discutiendo cuáles son los términos en los que estará proponiendo el gobierno la propuesta de constitución hay que decirlo Sí Muy claro, el 5 de junio nosotros los capitalinos votamos por los constituyentes de la Ciudad de México pero por una parte, la otra parte la designaría el presidente, el senado, la cama de diputados y el jefe de gobierno todo este cuerpo de 100 personas van a hacer la constitución de la ciudad el jefe de gobierno envía una propuesta y los constituyentes la pueden modificar en su totalidad o una parte y al final de cuentas tendrán que aprobar un documento de constitución para la Ciudad de México que son las bases de la organización política de la ciudad nosotros vemos en esta constitución la oportunidad para lograr un cambio de régimen que el poder y a los ciudadanos que de verdad nos tomen en cuenta como ciudadanos que haya mecanismos a través de los cuales los ciudadanos podamos tomar decisiones y seamos tomados en cuenta que también la constitución nos permita ponerle límites serios a las burocracias y a los grupos de interés que se han apropiado de las decisiones públicas que han puesto por encima de los intereses públicos los intereses privados los intereses de ciertos grupos y por último elevar las exigencias a los gobernantes que sea una esta constitución poner estándares muy altos de responsabilidad para los gobernantes para los servidores públicos y que salgamos beneficiados los ciudadanos y que al mismo tiempo esta constitución nos permita encontrar la forma en cómo se distribuye el poder político y cómo se organiza la administración pública de la ciudad Licenciado Mauricio Tave, la próxima semana ustedes en Acción Nacional van a comenzar a hacer unos foros de discusión sobre los temas de la constitución local platíquenos de qué van a hacer estos foros, por favor Nosotros no tenemos más que esconder y tenemos una agenda muy clara de propuestas en beneficio de la Ciudad de México distintos temas queremos ponerlos a discusión con algunas organizaciones de la sociedad civil con académicos, con actores políticos sobre cómo cambiar la ciudad y cómo tener una ciudad mucho más ordenada, mucho más justa y vamos a tratar distintos temas por ejemplo el lunes vamos a hablar sobre la transformación de las delegaciones en alcaldías aquí la preocupación es cómo hacemos que las alcaldías es decir, las delegaciones que desaparecerán y que se transformarán en alcaldías cómo hacemos que funcionen mejor cómo establecemos un esquema de funcionamiento un diseño institucional que les hagan que ser mucho más funcionales que tenga mayor capacidad de gestión ahí lo que estamos pensando pues sí es un cambio profundo en el funcionamiento de las delegaciones luego estaremos discutiendo otros temas cómo aseguramos la inclusión de las mujeres en el servicio de más mujeres en el servicio público tenemos una propuesta muy clara de redimensionamiento del Congreso es decir, la desaparición de la Asamblea Legislativa para crear el Congreso de la Ciudad pero que sea con menos diputados con menos gastos para los diputados y que podamos establecer con mucha claridad reglas de funcionamiento para que los propios para que el propio poder legislativo tenga más peso frente al ejecutivo y menos pesos que ocupe del servicio público consideramos que se puede reducir en casi la mitad del funcionamiento el presupuesto del Congreso de la Ciudad gastar menos en política para utilizar más recursos en servicio público Entonces tenemos que van a tratar temas como vida digna, derecho a la ciudad y derecho a la ciudad principios rectores de los poderes locales integridad y ética pública son algunas de las plataformas Perdón, licenciado Del Poder Judicial y de los órganos de procuración de justicia hay un tema también relativo a la gestión urbana a la gestión metropolitana cómo logramos coordinación con otras entidades de la República porque hay que recordar que la zona metropolitana del Valle de México comprende una buena parte del territorio del Estado de México no es solamente con los gobiernos de la Ciudad de México como se van a resolver los problemas de la metrópoli tienen que abordarse de manera coordinada con el Plan México te pongo un ejemplo transporte público no puede ser solamente resuelto el problema de movilidad de la zona metropolitana con políticas del gobierno de la ciudad tiene que integrar forzosamente al gobierno del Estado de México traemos una propuesta muy clara sobre una pues una ciudad que tenga futuro no una ciudad que se vaya deteriorando y que vaya perdiendo la esperanza y las expectativas de salir adelante una algo más que nos gustaría preguntarle licenciado si las sesiones no interfieren con sus roles de como presidente del PAN de Acción Nacional para nada es una responsabilidad la plataforma del PAN en el constituyente que yo que he venido trabajando de manera muy de cerca así como la plataforma legislativa y estaré con todo el compromiso impulsando nuestra agenda también en ese órgano constituyente mi labor como dirigente del PAN no es solamente ver los temas internos del partido sino también proyectar nuestra plataforma para transformar la realidad de la ciudad es empujar nuestra propuesta para hacer que nuestra ciudad tenga una visión humanista con una ciudad en donde los poderes públicos se rejan bajo principios y no solamente la ocurrencia la discrecionalidad la improvisación y todas estas características negativas que hacen que los gobiernos cometan errores que nos cuestan mucho a los ciudadanos hay constituyentes que también son diputados tampoco interfieren en las sesiones legislativas licenciado serán en distintos días las sesiones del constituyente y ahora nos gustaría saber bueno pues en cuanto a los 150 millones de pesos y también el antiguo la antigua sede del senado que opina usted donde va a estar ahora la sede de la asamblea y el destino de 150 millones de pesos como lo van a estar vigilando yo no tengo conocimiento porque el gobierno no nos ha hablado de la organización administrativa entonces si eso han dicho seguramente habría que preguntarle cuál sería el propósito de esos recursos la verdad nos gustaría primero antes de tener montos conocer cuál es el esquema de organización que está pensando pues el gobierno y que estaría pensando pues la junta instaladora finalmente la junta instaladora es la responsable de diseñar este el funcionamiento administrativo de este órgano y por eso es que hacemos el llamado al presidente de la república y al jefe de gobierno para que ya tomen la decisión de los constituyentes que faltan no es que queramos que los designen es que así está la obligación constitucional los la reforma política que aprobaron en el senado en cama de diputados obliga al jefe de gobierno y al presidente a nombrar representantes y si no se nombran estos representantes no tenemos claridad de cómo se va a conformar la junta instaladora que es responsable de la organización de este constituyente Muy bien licenciado todos ustedes están concentrados ya en este momento en las plataformas que Acción Nacional va a tener en este constituyente Estamos trabajando muy duro hemos ya tenido varias sesiones como grupo del constituyente y de verdad ocupamos a fondo en la transformación de la ciudad en de verdad nos mueve tener una ciudad mucho más ordenada una ciudad que vea el largo plazo que vea políticas de sostenibilidad que se acabe esta discrecionalidad esta arbitrariedad todas estas decisiones de ocurrencia que nos que nos fastidian como ciudadanos pensamos en una ciudad en donde las políticas no se inventan en cada seis años y se borran en cada sexenio sino que vamos viendo cómo avanzan las políticas por ejemplo en movilidad en desarrollo urbano y que va teniendo un progreso creciente y no que de repente vemos que se paralizan las políticas porque a un gobernante se le ocurre que las banderas del gobierno son otras cosas que no son prioridad de la mayoría de las capitales pues muchas gracias por tomarnos la llamada licenciado Mauricio Tave presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México estamos a sus órdenes aquí en los micrófonos del programa El Punto Crítico Te agradezco mucho y que tenga muy buena tarde Muy buena tarde licenciado Ha sido un gusto el que una vez más nos haya tomado la llamada del licenciado Mauricio Tave presidente de Acción Nacional aquí en la Ciudad de México con estos temas muy interesantes creo que lo más relevante es conocer la postura de los diferentes partidos los diferentes protagonistas de este constituyente aquí en la Ciudad de México Bien pues llegó el momento de una pausa son las cinco de la tarde con cuarenta y dos minutos síganos en arroba el punto crítico y por supuesto en Twitter estamos para servirle y en nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com ya regresamos sigue escuchando El Punto Crítico información útil para la